Hola queridos amigos de youtube muchas gracias por todo lo que estáis suscribiendo que es importantísimo para nosotros hoy os traigo algo nuevo nuevo para mí y para muchos de ustedes y para otros pues a lo mejor no hoy vamos a hablar de un bichito que no es un bicho pero parece un bicho vamos a hablar de un pez alumno aquí debajo esto a veces en aguas poco profundas donde hay rocas podéis encontrar esto que es esto alumno aquí casi en sangre yo también sería de camino lo ven lo vi la primera vez y me puse a buscar como un loco a ver que lo que era esto que puede ser esto pica o no pica que puede ser si se come o no se come pero claro toque muy blando se chafa bueno lo están buscando me ha costado encontrarlo pero al final encontrado esto es un huevo como de una gallina pero esto es de una mantarraya huevo de mantarraya la mantarraya no pone huevos no pone huevos al igual que hay animales mamíferos hay animales ovíparos estos son ovóvíparos ovóvíparos y qué es esto resulta que una hembra de mantarraya que mide entre dos metros y medio y tres de diámetro o sea podían dar tres pasos largos por este círculo es la hembra de mantarraya el macho alcanza cuatro o cinco metros e incluso más empiezan a parir a partir creo que del séptimo y octavo año y estamos los 30 años que pueden parir y paren cada dos tres o hasta cinco años una vez cada equitiempo el macho de la mantarraya deposita el semen dentro de la cloaca el ano el culo la cloaca de la mantarraya y ahí se hace la química donde se crea la copulación y se crean los huevos y esto permanece dentro de la mantarraya hasta que tiene que nacer el ovóvíparo crece dentro del huevo y el huevo está enganchado dentro de la cloaca de la madre y cuando llega el tiempo ahora no me acuerdo si es un año o más de un año suelta suelta sale él así puedo abrirlo por aquí mira por este agujerito que parece una boca pero no es una boca aunque parece la boca incluso parece que habla hola cómo estamos no olvidado de suscribiros y darle a la y estoy aprovechando salió del agua del mar del mar salado para daros el toque para dar un toquecito por aquí pues esto está por aquí una vez que está desarrollado la manta sale por aquí cuántas nacen por por regla general nace una o dos mantarraya de cada hembra y una hembra es perseguida por por lo menos 12 14 15 y 20 machos por cada hembra que la persiguen para la copulación y bueno no voy a enrollar mucho con la manta raya únicamente decirlo pues esto que las más grandes las más pequeñas supongo que será dependiendo del tamaño de la madre y de los años que tenga pues nacerán uno otro al igual que el tiburón el tiburón tintado nace de un huevo igual pero sin estas puntas es muy parecido a un concluyo como si cortasen un guante y de cortas en un dedo pero no como si contasen un dedo de un guante y queda ese trocito pues el huevo de tiburón tintado y otros son así también es decir también ponen huevo creo que más cantidad y salen de esta manera bueno lo dicho no había enrollado mucho con la manta raya no sé yo si lo habéis visto por ahí pero si lo habéis visto por ahí la playa pues lo podéis coger lo podéis poner solo lo podéis secar y cuando lleve un tiempo se queda un poquito más feo lo podéis barnizar lo podéis tener como bonito es lo mismo que un huevo de avestruo como un huevo de gallina como huevo de corrión como un huevo de cualquier ave ya está pues nada lo dicho mantarraya huevo de mantarraya que son ovopíparos ovopíparos es el pez incluso si un animal que nace dentro de la madre pero dentro del huevo el huevo está dentro de su madre y está todo el tiempo ahí guardado y cuando nace ya nace como si hubiese parido pero sale de huevo no sale de la matriz pues esto mantarraya para lo que le gusten puede grabar por aquí si quieres aquí la parte de la barriguita que tiene que tomar apuntado que un poquito más plano lo mismo va sin dentro dentro de la madre aquí si veis no sé si se ven hay unos ganchos que supongo que eso quedará enganchado dentro de la flora intestinal de la madre para soltarse al mismo tiempo que hay muchas estrellas a todo alrededor pero luego esto cuando lo encontráis está lleno de musgo porque está engancha y creo que es musgo lo que hay creo no lo ha visto con el microscopio y bueno lo dicho apuntar por aquí quiero salir un poquitín lo dicho no olvidado de suscribiros si os gusta el vídeo y iremos haciendo más vídeos intentaremos hacerlos cortitos para no ser pesados para que no se hagan muy largo algunos tendrán que ser largo si son de cocina o si son de otras cosas que son necesarios hacerlo largo para poder expresarlo así que os mandamos desde aquí un fuerte abrazo de pulguita y bellotita os mandamos un like de pulguita y otro de bellotita pues ahí estamos nos vemos en el próximo vídeo besitos y gracias